hola bienvenidos a mi canal esto cine 80 si yo soy juan bueno pues ya estoy aquí con el vídeo apoteósico que dije que iba a hacer aquí tengo la edición apoteósica está bueno este es impresionante o sea esto esto es increíble esta edición se me quedó a 21 euros 21 21 con algo 21 euros se quedó la edición esta es una edición limitada y numerada creo que es numerada la edición es una es una edición británica la compré en amazon pues lo que digo siempre la tenía en mi lista y y bueno ahí lo vi bajo de precio bajo a más de la mitad porque es que la edición está valía 50 euros 60 euros bueno ahora está bien de precio porque está en 40 me parece no llega a 39 me parece que está pero bueno yo la pillé a 21 euros pero una bajada y en la que hace la tenía en la lista y yo más o menos siempre suelo ir mirando mi lista de amazon y muchas veces pues veo bajadas hay bajadas en productos y lo aprovecho y aquí lo aproveché pero esto es apoteósico ya veréis la edición que es aquí lo tengo venía en esta caja venía en la caja en una caja más grande por fuera de amazon y luego dentro de la edición viene con esta caja viene bien protegido aquí está la caja ya la tengo abierta aquí lo abrí pero dentro está la caja de la edición limitada está precintada vamos a la voy a abrir aquí con vosotros voy a hacer el unboxing para que lo veáis y aquí está impresionante es increíble esta edición por 21 euros bueno pues aquí la caja fuera la caja fuera por ahí pero bueno está muy bien porque es de la medida justo de la edición está y bueno pues aquí está aquí lo veis la edición de sin city la última de killer edición aquí está este pedazo de caja ya veis lo grande que no ahí lo ahí lo podéis ver el pedazo de caja que es esto es impresionante esta edición la verdad que andaba detrás de ella pero ya digo siempre 60 euros 50 60 55 bueno si es un disparate no bueno un precio acorde con lo que ellos piden pero bueno ya pegó la bajada y a 21 euros y la que hace y aquí está pues vienen las dos películas está en la edición británica ya lo dije antes lleva dos samarais dentro con la primera y la segunda parte que de dos discos o sea vienen con la edición de dos discos de cada película los cuatro discos aquí y que más bueno que más que más así la edición la de sin city la primera parte viene con audio en castellano tanto el disco 1 como el disco 2 y me parece que está más completa que la edición de aquí porque yo tengo el disco de aquí la edición de sin city de aquí y no viene el cual la cuarta historia ya sabéis que hay había tres historias y luego una cuarta historia también que que también hubo metraje de esa historia pues aquí está el corte ese de extendido está aquí también y están en castellano todo está en castellano de la primera parte y la segunda parte pues yo no sé tendré que probarla pero creo que no están mirando ahí hay gente que dice gente en en amazon no hay comentarios de gente diciendo que sí que tenía audio latino la segunda parte yo pienso que no yo creo que no yo lo he mirado en blueray puntocom en blueray puntocom ahí lo miro ya sabéis en esa página y vienen todos los audios de las ediciones de cualquier sitio de cualquier país ahí vienen las ediciones de las películas y ahí viene que no que no tiene audio latino y no tiene subtítulos en español yo creo que no ya la aprobaré pero pienso que no porque ahí ahí viene en blueray puntocom viene todo ya sabéis bueno pues aquí está esto es increíble lo que trae esta caja lo voy a abrir y ahora lo vais a ver aquí pero ya había impresionante no este robert rodríguez que acaba de hacer ahora la de alita ángel de combate bueno esa película que dicen que está bien tengo que ir a verla todavía no la he visto la de alita ángel de battle angel tengo que ver esa película de robert rodríguez no y aquí está no esta edición que tenía unas ganas de tener esta edición porque es brutal lleva un montón de cosas lleva un montón de cosas ahora lo vais a ver porque voy a hacer el unboxing voy a ver es aquí voy a quitar el plástico y vamos a ver lo que trae está la última tequiler edición no de sin city contó con las primera y segunda parte bueno plastiquito por aquí fuera esto y bueno aquí está qué increíble esto está impresionante bueno ahí veis ahí ya podéis haceros una idea de todo que trae la edición está y veis todo eso trae esta edición impresionante lo vamos a ir viendo poco a poco bueno aquí lo veis en la killer edición esto tenía unas ganas de tenerlo increíble vamos a abrirlo bueno 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 que increíble bueno aquí veis la tapa aquí veis la tapa bastante bien de plástico de cartón así durito no está mal y vamos a ver las cositas que trae esta edición no que es impresionante bueno aquí ya veo esto bueno que increíble estos son los imanes así bueno aquí lo veis ya veis aquí unos imanes para para la nevera o para donde lo queráis poner pues ya veis de sin city los imanes estos que es una pasada de viñetas del comida aquí están las viñetas del comida aquí lo veis impresionante bueno ahí veis aquí veis uno unos imanes ya lo veis ahí los imanes bueno vamos vamos por parte esto lo dejo aquí ya lo habéis visto bueno 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 aquí viene una placa aquí viene aquí viene una matrícula de sin de lo de la ciudad no del nombre de la ciudad aquí está bueno increíble esto es una pasada esto sí que esto sí que merece la pena por 21 euros bueno aquí lo veis aquí veis la matrícula impresionante la matrícula que veis sin city ahí lo veis como en la película ya lo veis igual que en la película se besa esta matrícula que se ve en la autopista allí se ve en la película esta matrícula ya lo veis una pasada metálica ahí veis la matrícula increíble esto es que esto es impresionante que puedo decir tener esto ya por fin después de tanto tiempo que la tenía echado el ojo pues bueno aquí está ya por fin bueno voy a guardar ya veis la matrícula bueno por aquí seguimos 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 aquí a ver qué es esto esto qué es vamos a verlo bueno bueno qué increíble no esta edición qué impresionante esto qué son esto deben de ser los pósters los pósteres de la de la película míralo aquí está increíble aquí lo veis el póster de la película de la primera parte ahí está el póster impresionante bueno ahí lo veis es impresionante el póster de la primera parte esto es una pasada de edición qué ganas tenía de tener esto vamos a desplegar aquí vamos a desplegar aquí vamos a ver este a y este claro aquí está el otro póster este es el de la segunda película sin city 2 pues aquí lo veis apoteósico apoteósica esta edición es impresionante es increíble tener esto y al precio que se me ha quedado 21 euros bueno bueno es increíble bueno y aquí veis aquí veis que viene una baraja de cartas pues ya sabéis la que juega en la segunda parte bueno decir que la segunda parte la he visto en latino la bien internet en streaming y en la segunda parte pues ya sabéis que se juega se juega el póker pues aquí está la baraja debe ahí está la baraja de póker no la voy a abrir pero bueno ya sabéis el playing card de sin city ahí está la baraja muy chulo pues ahí lo veis ahí veis la baraja que ven pues vendrá con vendrá con con viñetas desde el cómic claro ahí lo veis increíble una baraja ya lo veis aquí la baraja vamos con otra cosa bueno y aquí está aquí están las películas reca de extender versión la versión extendida y la versión cinematográfica y en castellano la primera parte así que esa que tengo ahí la venderé la llevo al cés y que me den y que me den me hagan un vale y ya está aquí está en castellano está todo en castellano y encima viene la versión extendida también en castellano todo viene todo en esta en este en esta película bueno aquí lo veis el audio verá lo es panis y es castellano es el español castellano el audio bueno esto es impresionante me quedo con esta edición claro por supuesto ya lo veis aquí y bueno tengo la esperanza de que sacarán la segunda parte en este país la editarán en algún momento creo yo no pierdo la esperanza de que la de que la edita en aquí pero bueno ya digo mira aquí están ahí lo veis los dos discos me quedo con esta edición en castellano los dos discos en castellano ya digo la versión de cine y la versión extendida o sea que con esta es la esta es la edición que me voy a quedar la otra que de españa esa la venderé vamos la venderé la llevo al cés y que me hagan un vale ya está bueno aquí lo veis la reca de extender versión viene aquí viene en todo viene todo en castellano este disco los dos discos en castellano y aquí viene la segunda parte aquí viene la segunda parte pues bueno aquí está no la segunda parte con dos discos ahí lo veis estos estuches así en rojo me llama la atención los estuches estos aquí en rojo está fenomenal bueno ya sabéis los estuches británicos que son más anchos ya lo veis aquí más ancho el estuche y en rojo vienen los estuches estos así el maray en rojo está bien no rojo sangre voy a saber a como hay tanta violencia en estas películas y tanta sangre aunque luego no sale la sangre no salía en blanco creo la sangre como es en blanco y negro bueno pues ya veis aquí la edición bueno y viene aquí en blu-ray 3d el blu-ray normal y el blu-ray 3d pero no viene viene en inglés pero ya digo yo creo que aquí no viene ni subtítulos siquiera en español lo tengo que mirar pero yo lo miré bien en blu-ray.com y no y no viene así que bueno pues aquí está las dos ediciones ya lo veis las dos estuches con las dos discos cada edición de dos discos pero esta si me la quedo claro ya la sustituyo y la otra la vendo y nada más ya no hay nada más creo que era creo que esto es todo si esto es todo pues ya veis qué pasada de edición ya lo veis aquí está ya sólo esto nada ya ni nada más esto es el cartón ya veis aquí aquí es donde está la baraja de cartas y aquí se meten los dos los dos estuches los dos samarais estos anchitos aquí aquí entran y ya veis aquí bueno ya veis que impresionante la edición esta la killer edición la killer edición esto es brutal qué ganas tenía de tener esto pues ya veis lo que lleva los dos póster de las dos películas los imanes la matrícula de sin city la matrícula de la ciudad las dos ediciones con los dos discos cuatro discos y la baraja de cartas todo eso lleva bueno es impresionante esta edición ya veis pedazo de caja vamos no tiene no tiene desperdicio ahora mismo creo que está en 39 euros si la queréis a mí ya digo se me quedó a 21 euros pegó la bajada y ahí la cogí rápido y cuando la cogí ya la subieron lo que hacen siempre ya sabéis es que lo hacen con todo en amazon porque también me pasó con otras pelis que he cogido pegan el bajón lo compras y lo suben automáticamente suben el precio de las ediciones yo no sé por qué pero lo tienen así programado amazon así que nada aquí lo tenéis pues esto era la killer edición apoteósica esta edición muy buena luego lo que puedo hacer también ya sabéis que hace poco cogí el cogí el steel wood y como es igual que esto del mismo grosor lo puedo meter aquí el steel wood y entonces ya sería la edición perfecta claro casi que voy a hacer eso seguramente lo haga y aparte que el steel wood venía con compartimento para dos discos y como la edición está tiene dos discos pues ahí hago el cambio meto estos dos discos en el steel wood y lo meto aquí dentro y ya está es lo que voy a hacer porque ya sabéis que tengo la edición alemana que no viene ni audio en español ni nada no como esta que trae todo el audio en castellano esta lo trae todo así que lo que haré es eso coger estos dos discos de aquí los meteré en el steel wood y el steel wood lo meteré en esta caja y ya perfecto la edición perfecta pues nada más esto era ya habéis visto que impresionante esta edición no es increíble la verdad que bueno aquí lo enseño otra vez porque vamos esto esto ya veis esto es esto es increíble esto quien lo quiera y bueno ya sabéis que la primera la primera está está en castellano totalmente los dos discos y es mejor que la edición de aquí la podéis comprar porque vamos yo la compraría porque la edición de aquí no lleva las tendes cast no lleva la versión extendida la edición de aquí entonces claro esto esto es lo mejor esta es la mejor edición que hay de sin city y bueno nada más pues ya lo veis aquí los póster las películas bueno la baraja aquí está la baraja de cartas ya veis la baraja no la abierto porque bueno quiero dejarla de momento la quiero dejar cerrada ya veré lo que hago pero bueno es una baraja de póker yo creo esto es una baraja de póker pero viene con los viene con las viñetas de por detrás viene con las viñetas de la de sin city del cómic así que nada más bueno aquí aquí está lo voy a guardar todo los dos post en la baraja las dos los cuatro discos la edición los bueno lo las ediciones especiales de las dos películas y luego bueno esta matrícula vaya jaja esto sí que es increíble la matrícula o la matrícula de sin city de la ciudad impresionante esta esta edición es es increíble y aquí están los imanes es que aquí están los imanes bueno qué puedo decir vaya edición es la edición perfecta para quien le guste sin city quien le guste sin city esta es la edición la edición vamos la edición brutal ya la última edición es esto lo único que no sé es si esto es numerado no lo sé pero es limitado yo sé que es limitado numerado no no pone aquí nada pero bueno esto es una edición limitada no la última tequila edición pues ya veis que cajota ya veis que caja grandísima con todas esas chucherías que lleva adentro bueno es impresionante o sea que es que es que esto es la edición definitiva de sin city ya digo aquí yo con todo lo que tengo ya de sin city bueno la edición de aquí la voy a llevar a ces y el steelbook alemán lo meto aquí cambiaré los discos haré el cambio de meter en los dos discos de la edición británica que viene en castellano los dos discos los meto en el steelbook y el steelbook lo meto aquí dentro y ya perfecto bueno me faltaría bueno voy a decir una cosa he conseguido el steelbook de la segunda parte lo he conseguido pero una bajada también y lo compré se vino para la colección ya lo tengo que enseñar en otro vídeo haré otro vídeo con ese steelbook el steelbook de sin city 2 que también lo tengo así que irá aquí dentro aquí dentro del ultimate killer edición aquí dentro va a ir bueno ya veis ya veis que pedazo de edición de sin city increíble que ganas tenía de tener esta caja ya veis 21 euros ahí os lo digo a 21 euros se quedó bajo y la café y yo cuando lo vi que se quedaba 21 euros digo bueno 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 esto va a volar y lo cogí rápido así que nada más hasta aquí ya digo hasta aquí el vídeo perfecta la caja no me ha venido con nada así raro ni abolladuras nada nada perfecta viene ya digo venían dos cajas venían esa caja y en otra caja más o sea que es que venía perfecto envuelto y bueno pues hasta aquí el vídeo con este pedazo de edición está esta última tequila edición hasta aquí el vídeo bueno pues lo que digo siempre pulgares arriba reventar ahí reventar el botón de la y darle a like suscribiros al canal que es gratis difundir el canal activar la campana para que lleguen para que lleguen las notificaciones y en el cajón de comentarios me decir lo que sea de esta edición ya veis impresionante la aconsejo esta edición sobre todo que que ya veis que la primera parte vienen los dos montajes y aquí en españa no en la edición que tengo yo ahí española no vienen los montajes viene sólo el montaje de cine así que puedo decir lo recomiendo totalmente esto sino o si no encontráis esta edición a os podéis ir a por él a por por la edición de dos discos en amará y la edición británica que también es lo mismo es lo que está aquí dentro la edición de dos discos ya digo que viene en castellano todo y bueno pues nada más ahí me deja en los comentarios y hasta otro vídeo con otra sorpresa hasta luego